Otro incendio más y ya van tres desde octubre. Una treintena de pasajeros se han visto afectados por el nuevo incidente ocurrido en esta ocasión en la línea 5 que circulaba por la avenida del aeropuerto poco antes de la altura de Gran Vía Parque alrededor de las 10 y media de la mañana. Todo apunta a que el autobús perdía aceite que caía en el tubo de escape formando así con la alta temperatura que ésta alcanza una gran humareda que ha obligado a los bomberos a acudir al lugar para sofocar las llamas. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha restado importancia al asunto, aduciendo que se trata de algo puntual y ha aclarado que este autobús no pertenece a la flota de vehículos que el Partido Popular compró de segunda mano a la Comunidad de Madrid. Según ha explicado el regidor local, el autobús tiene 10 años y fue comprado por el anterior gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista. En cualquier caso, Nieto ha anunciado que se realizará el pertinente informe para esclarecer las razones del incendio. Fue el pasado 2 de octubre cuando ardió por primera vez un autobús, en esta ocasión de los comprados de segunda mano por el Ayuntamiento a la altura del Conservatorio de Música y la Avenida de los Piconeros. Entonces el fuego sí fue mucho más aparatoso, provocando incluso daños a vehículos terceros.